cómo están mis amigos les presento este pequeño circuito que explica cómo funciona una foto celda una foto celda es una resistencia que varía con la luz y en este simulador nos deja ver cuál es la resistencia a mayor cantidad de luz no se les olvide antes de seguir suscribirse en darle like activar la campanita compartir etcétera bien aquí podemos observar que hay máxima luz en la foto celda y su resistencia es de 400 ohm en la foto resistencia la resistencia disminuye con la cantidad de luz si disminuimos la resistencia sin disminuimos la cantidad de luz que estamos aplicando esa resistencia aumenta aquí lo podemos observar en este caso vemos que el voltaje de la resistencia aumenta en la medida que aumenta su resistencia ahí está en el máximo valor tenemos un voltaje de 8.91 sin embargo esto no está representando la cantidad de luz porque estaría inversamente proporcional a mayor cantidad de luz mayor cantidad de resistencia es inversa a mayor cantidad de resistencia pero da esto más voltaje bueno lo estoy diciendo mal a mayor cantidad de luz menor cantidad de resistencia para que quede directamente proporcional con la resistencia vamos a cambiar la posición vamos a poner la resistencia aquí y la luz acá y vamos a observar entonces que nuestro circuito va a tener menor voltaje menor luz mayor voltaje mayor luz mayor voltaje así si quedaría directamente proporcional si yo quiero medir la cantidad de luz que tengo y aquí está dando esa situación y aquí está dando esa situación menor luz menor voltaje mayor luz mayor voltaje así si queda directamente proporcional es cuestión simplemente de cómo ubicamos el circuito ya eso lo podemos llevar a nuestro sistema de medición que debe convertir el valor que nos entrega con la cantidad de luz el valor que nos entrega con la cantidad de luz podríamos colocar perfectamente un luxómetro o hacer un luxómetro usando este circuito y esta fotorresistencia bueno las fotorresistencias son realmente elementos muy pequeñitos parece una monedita chiquitica dependiendo del del tamaño y con este simple circuito podemos ver cómo funciona una fotorresistencia muy bien no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego